En esta oportunidad vamos a conocer las distintas herramientas de edición que nos brinda PowerDirector a la hora de trabajar sobre nuestro clip general. Vamos a importar el clip, vamos a seleccionarlo y como verán nos brinda dos opciones, una un signo de más y otra un signo de reproducción. Si vamos a reproducir, lo que hace es permitirnos visualizar el clip con anterioridad para asegurarnos que sea el archivo que queremos trabajar. Volvemos y lo incorporamos con el símbolo de más. Ya lo tenemos en nuestra línea de tiempo, volvemos a nuestra pantalla principal y ya tenemos nuestro clip aquí abajo, en la línea de tiempo. Si queremos achicar la línea de tiempo, con los pulgares desde afuera hacia adentro, lo vamos a achicar y en el caso que queramos agrandarlo, lo estiramos desde adentro hacia afuera. Muy bien, para empezar a editarlo, lo vamos a seleccionar y como verán, abajo se nos abrió un panel de herramientas con las cuales podemos empezar a trabajar. El primero es la opción de dividir, la de corte. Posicionamos el cabezal del reproductor en el punto que queremos realizar el corte y aplicamos. Como verán, se nos dividió el clip en dos tramos y en el medio nos abrió un rectángulo que nos permite incorporar una transición. Podemos elegir la transición, como verán, también podemos previsualizarla. Si nos convence, le damos al botón de más y la incorporamos a nuestro archivo. En el caso que queramos eliminar una franja de nuestro archivo, seleccionamos, vamos a la herramienta de corte, seleccionamos el clip y lo eliminamos. Se eliminó y nos quedaron los dos cortes que elegimos al principio. Muy bien, seguimos editando el video, seleccionamos y la siguiente opción es la herramienta de volumen. Nos permite aumentar o disminuir el volumen de nuestro archivo y podemos aplicarle una aparición gradual y que desaparezca de manera gradual. Le damos a aceptar y se aplica directamente sobre nuestro archivo. También podemos utilizar la siguiente opción que es los filtros. Tenemos diferentes opciones de filtro, podemos poner un filtro artístico, un retrato, un paisaje, un filtro de comida. Vamos a ir a paisaje y vamos a seleccionar verde. Entonces se aplica directamente sobre nuestro archivo. Si queremos volver al filtro original, vamos a original y se aplica. Volvemos atrás, sigamos con las diferentes opciones. Tenemos ajustes. En ajustes podemos trabajar el brillo, el contraste, la saturación, el matiz, el tinte, la nitidez, la temperatura. Vamos a probar brillo. Podemos bajarle el brillo o subirlo. Y así con cada una de las opciones. La siguiente herramienta es la velocidad. Podemos determinar si a nuestro clip le damos cámara lenta o le aumentamos la velocidad. También podemos aumentar la velocidad al doble o disminuirlo a la mitad. Si lo aplicamos, va a ir más lento. La siguiente herramienta es la herramienta de efecto. La seleccionamos y tenemos una variedad bastante amplia de efectos que le podemos aplicar a nuestro video. Vamos a poner uno que se note bien, bordes. Si lo seleccionamos, se nos aplica el efecto sobre nuestra imagen. Genial sí, con cada uno de los efectos que le quisieran aplicar. Vamos a ponerle ninguno para que quede como estaba. Volvemos a la paleta de herramientas. La siguiente herramienta es la de piel más suave. Podemos manejar el brillo de la piel. Podemos seleccionar que la piel sea más suave. O podemos directamente quitarle el efecto. La siguiente herramienta es panorámica y zoom. La seleccionamos. Podemos darle un movimiento personalizado. Y podemos determinar cómo va a iniciar nuestro archivo, nuestro clip. Y cómo va a finalizar. Supongamos que quiero que se inicie la reproducción como está ahora en nuestra vista previa. Pero cuando vaya finalizando, vaya haciendo un acercamiento a un primer plano del rector. Aplicamos. Y como verán, está en cámara lenta porque quedó en cámara lenta del efecto anterior. Pero se va haciendo un acercamiento y un paneo hacia la figura del rector. La siguiente herramienta que tenemos es la de recorte. Acá nos indica cómo debemos realizar el recorte con nuestros dedos. Le damos OK y vamos haciendo el acercamiento. Entonces directamente me va a anular el efecto de zoom y me va a reproducir el archivo en esa posición. La siguiente herramienta es la de girar. Si la aplico, puedo girarlo de manera vertical. La siguiente herramienta es la de girar. Si la aplicamos, vamos a ver que la imagen va rotando. Si, la podemos dejar en la posición que querramos. La siguiente herramienta es la de voltear. En algunos editores se llama espejo. Puedo invertir la imagen de un lado al otro. Podemos duplicar nuestro archivo. Si yo ahora achico la línea de tiempo. Y aplico la opción de duplicar. Verán que en la línea de tiempo, al finalizar el clip, me generó una copia del clip original. Vamos a eliminarlo. Y la siguiente opción es la de estabilizador. Si lo apretamos, me avisa de que esta es una herramienta que está disponible con la versión premium. La versión gratuita no la tenemos disponible. Y nuestra última herramienta es la de invertir. Lo que hace es... No lo voy a aceptar porque tarda mucho en procesarlo. Pero lo que hace es invertir la imagen, digamos, el audio y arrancaría de atrás hacia adelante. Bueno, esas son todas las herramientas que tenemos para editar nuestro clip principal en nuestra línea de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!